¿Qué es la centella asiática y para qué sirve? Cuentan algunas leyendas que los tigres se revolcaban sobre plantaciones de centella asiática para curar sus heridas. Y es que son muchas las propiedades curativas y los beneficios que aporta el gotúcola, también conocido como centella asiática o planta del tigre, precisamente debido a esta leyenda. Las plantas medicinales son aquellas que pueden utilizarse para tratar enfermedades o afecciones en personas o animales. Estas plantas tienen propiedades curativas gracias a sus principios activos. El uso de las plantas curativas se remonta a miles de años atrás, sin embargo, la ciencia actual ha permitido extraer sus principios activos con la finalidad de originar productos que puedan utilizarse de forma eficaz para el tratamiento de diversos problemas cutáneos, e incluso en algunos casos, enfermedades de distinta índole. Un ejemplo de planta medicinal muy utilizado hoy en día es la centella asiática. Veamos a continuación qué es y para qué sirve. ¿Qué es la centella asiática? Origen La centella asiática tiene su origen en zonas pantanosas y tropicales de Madagascar. En la antigüedad se usaba para tratar úlceras, llagas y heridas, aunque también mejoraba la memoria y se comprobó posteriormente su función como tónico mental. ¿Cómo es la planta? Se trata de una pequeña planta trepadora muy resistente de la familia Apiaceae. ¿Dónde encontrarla? La centella asiática se puede encontrar en zonas pantanosas y tropicales. Se halla, sobre todo, en espacios húmedos. En el continente asiático, en concreto, en países como China o India, es una planta muy popular. Sin embargo, también ha sido muy utilizada en las medicinas y cosméticos de América y Oceanía. Propiedades del jugo de sus hojas se extraen los principios activos, el asiático sido y el ácido asiático. Estos son dos ingredientes naturales que consiguen aliviar y reparar las pieles agredidas. Beneficios La investigación cosmética ha descubierto el gran poder reparador de la centella asiática. Estimula la síntesis de colágeno, activa la aceleración del proceso de reconstrucción y renueva la epidermis. Otros de los beneficios más conocidos de la centella asiática son los siguientes. Disminuir el estrés. Es un tratamiento magnífico contra los nervios. Mejora la circulación. Ayuda a eliminar la celulitis, aportando firmeza y elasticidad. Colabora a la hora de disminuir las estrías y las marcas de la piel. Reduce la irritación y el picor producidos por eritemas y enrojecimientos de la piel. ¿Para qué sirve la centella asiática? Uso dermocosmético de la centella asiática a la centella asiática se le atribuye en un gran número de propiedades medicinales. Pero es en el uso dermocosmético donde reside su verdadero poder. El ácido asiático, uno de los principios activos de la planta, aumenta la producción de colágeno, que es el responsable de la elasticidad de la piel. Así pues, la centella asiática está presente en muchos tratamientos de belleza, ya que retrasa la aparición de arrugas porque actúa renovando los tejidos. Otra de sus principales características es su poder antiinflamatorio, y por tanto, se conoce como acelerador en la curación de inflamaciones. Precauciones en el uso de la centella asiática se desaconseja la toma de centella asiática en cápsulas, niños menores, embarazadas o personas con problemas gástricos. La centella asiática es en general una planta segura para todas las edades y situaciones, con algunas salvedades. La presencia de taninos y alcaloides exigen la toma de ciertas medidas de seguridad para evitar posibles complicaciones en su consumo. Se desaconseja su toma por vía oral en los siguientes casos, úlcera gastroduodenal, gastritis y enfermedad de Crohn. Los taninos pueden irritar la mucosa gástrica y agravar el problema. Una solución es combinar con plantas mucilaginosas como el llanteno o el malvavisco. No se recomienda por vía oral durante el embarazo, o cuanto menos es necesario consultar con tu ginecólogo. No administres centella por vía oral a niños menores de 6 años.